En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a considerar hoy, a pensar, a recordar y a pedir también por la vida religiosa, la vida consagrada, que es una maravilla que Dios suscita en medio de la Iglesia. Pero antes ofrecemos nuestra vida por la salvación del mundo y por la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones y por todos los que estéis haciendo este curso de catequesis. Vamos al número 145 del Yucato. Dice, ¿por qué Jesús quiere que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, castidad y obediencia? Y responde, Dios es amor, Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así, tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. No faltan nunca personas que se dejan conquistar totalmente por Jesús, de modo que por el reino de los cielos, Mateo 19.12, lo dejan todo por Dios, incluso dones tan hermosos como la propiedad privada, la autodeterminación y el amor conyugal. Esta vida, según los consejos evangélicos en pobreza, castidad y obediencia, muestran a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Sólo el encuentro cara a cara con el Esposo divino hará feliz al hombre de modo definitivo. Por eso se dice que es un anticipo de la vida eterna, anticipo de las bodas que tendremos con Cristo en el cielo, llamada a la intimidad de amor, que se anticipa en la vida religiosa aquí. Es una vida de cielo, de desprendimiento de muchas cosas para amar en plenitud a Dios y a los hermanos. Fijaros en el compendio, en el número 192, dice que es la vida consagrada. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad, bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. Pobreza, castidad y obediencia. Y dice, ¿qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Y vaya que sí, dan esperanza de la llegada del reino. ¿Cuánto ayudan? Fijaros, me ponía ahora sí de memoria a hacer recuento de la vida religiosa que hay en esta ciudad de Talavera. La ciudad de Talavera tiene 80.000 habitantes. Pues me salía, y seguro que me dejo a alguien, así que me perdonen si me dejo a alguien, pero me salía femenina, vida religiosa femenina, contemplativas, me salían las carmelitas descalzas, venitas, bernardas, vida activa de enseñanza, me salía compañía María, Agustinas, hijas de la caridad, misioneras, santa lioba, que atienden a enfermos, hermanitas de los pobres, siervas de María, que atienden en las parroquias las carmelitas del corazón de Jesús, las doroteas. De hombres me salían agustinos, carmelitas, lasalle, maristas, y ya digo, seguro que me dejo muchísimos. Pero fijaos lo que es la vida religiosa en una ciudad. Y si miramos todas las ciudades de nuestra patria y cantidad de pueblos y de nuestro mundo, la vida religiosa tiene una fuerza inmensa, una fuerza de intercesión ante Dios, de intimidad con Él, de reparación, de consolación, de salvación de las almas. A veces parece que no se entiende la labor de las contemplativas y sin embargo son el pulmón en la Iglesia pidiendo por todos y sosteniendo tantas, tantas personas por el amor de Dios. A mí me encantó y recé un tiempo con la exhortación apostórica de San Juan Pablo II, Vita Consecrata. Y fijaos lo que dice en el número 14. El fundamento evangélico de la vida consagrada se debe buscar en la especial relación que Jesús en su vida terrena estableció con algunos de sus discípulos, invitándoles a poner la propia existencia al servicio de esta causa del reino de Dios, dejando todo e imitando de cerca su forma de vida. Es una llamada a especial intimidad y a imitar de cerca su forma de vida. El Papa recorrerá el pasaje de la transfiguración y hablará de cómo en ese encuentro de intimidad luego bajan del monte para irradiar su rostro. Pero habla de la importancia tremenda que tiene esa intimidad de corazón a corazón. Fijaros lo que dice. La llamada a la santidad es acogida y puede ser cultivada solo en el silencio de la adoración ante la infinita trascendencia de Dios. Debemos confesar que todos tenemos necesidad de este silencio cargado de presencia adorada. Todos necesitamos aprender un silencio que permita al otro con mayúscula hablar cuando quiera y como quiera y a nosotros comprender esa palabra. Esto comporta una gran fidelidad a la oración litúrgica y personal. Tiempos dedicados a la oración mental, a la contemplación, a la oración eucarística, a los retiros mensuales y a los ejercicios espirituales. Vita consecrata número 38. Y en el número 34 dice Ciertamente, los fieles que han recibido el don de la vocación a una vida de especial consagración están llamados de manera particular a la oración. Por su naturaleza, la consagración les hace más disponibles para la experiencia contemplativa y es importante que ellos la cultiven con generosa dedicación. Y dice el Papa San Juan Pablo II Pero se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. En efecto, correrían el riesgo insidioso de que su fe se debilitara progresivamente y quizá acabarían por ceder a la seducción de los sucedáneos, acogiendo propuestas religiosas alternativas y transigiendo incluso con formas extravagantes de superstición. Hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Será cristiano sin riesgo el que no dedique tiempo a la oración. Y la vida religiosa nos hace esta llamada. Hay una comparación que pone el monseñor Munilla que me parece muy interesante. En los puertos, en los grandes puertos, hay siempre unas barcas pequeñas que cuando llega un gran barco al puerto se acercan hasta donde están ellos y con una maroma se atan y le van conduciendo para que no, digamos, tropiece con ninguna roca, ¿no? Le van conduciendo hasta el centro del puerto. Bueno, pues la vida religiosa es así. Nos conduce a todos nosotros hacia nuestro destino. Y nos van ayudando. Y con los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia nos van marcando cuál tiene que ser nuestro ritmo de vida. Por ejemplo, todos nosotros tenemos el mandato de la limosna, el ayuno y la oración. ¿Verdad? Tenemos que ordenar nuestra relación con los bienes exteriores por la limosna, con los bienes del cuerpo, ¿no? Por el ayuno y con los bienes del alma por la oración, ordenar esa relación, ¿no? Y los religiosos nos ayudan con su vida de pobreza a ser generosos con la limosna. Con su vida de castidad nos ayudan a perfeccionar nuestro ayuno, ¿no? El dominio del cuerpo en todos los sentidos. Y a nosotros nos ayuda también a tener ese dominio del cuerpo. Nos va como ese barquillo indicando por dónde va el camino. Y con su camino de obediencia, porque la obediencia es a Dios, también a través de sus superiores, ¿no? Pero es vida de obediencia que perfecciona nuestra vida de oración y nos lleva a ella, nos conduce y nos enseña por dónde tenemos nosotros que caminar, ¿no? Y esto es una maravilla. Fijaos lo que dice el Papa, en Vita Consecrata, número 23. Los ojos de los apóstoles están fijos en Jesús que piensa en la cruz. Allí, su amor virginal por el Padre y por todos los hombres alcanza su máxima expresión. Su pobreza llegará al despojo de todo, su obediencia hasta la entrega de la vida. Y es que en la contemplación de Cristo crucificado se inspiran todas las vocaciones. En ella tiene su origen con el don fundamental del Espíritu todos los dones y en particular el don de la vida consagrada. Qué hermoso es considerar todo esto, que parte de una especial intimidad, dirá en el número 16. De esta especial gracia de intimidad surge la vida consagrada. La posibilidad y la exigencia de la entrega total de sí mismo en la profesión de los consejos evangélicos. Hay gente que enseguida lo mira como frustración, están reprimidos. No tiene nada que ver con eso. No es un no, es un sí. Es decir, digamos, el no ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, para sublimarlo y entregarlo por amor, eso es un sí a Cristo, esposo del alma. Ese no tener bienes no es una frustración, en qué agobio no tengo bienes, no sé si llegaré a fin de mes, ¿no? La comunidad no sabemos. Eso es un sí a Cristo pobre, que murió pobre en la cruz. No quiero terminar esta catequesis sobre la vida religiosa sin contar una anécdota de Monseñor Guillermo Kettler, obispo de Maguncia. Este fue, en Alemania, este fue uno de los grandes apóstoles de la doctrina social para ayudar a que toda la iglesia se volcase en los pobres, en los más necesitados, en la justicia por los obreros, ¿no? Este obispo es fruto, digamos, de la vida consagrada y lo vamos a ver así. Y lo explico sobre todo por eso, porque en la iglesia todo está en conexión, no es, no, bueno, pues unas religiosas que dan de comer, vale, les perdonamos la vida, pero, pero los contemplativos, las contemplativas, ¿para qué sirve? Mira, pues está todo unido. Entonces fijaros, ¿no? Dice que este obispo fue a visitar una comunidad de religiosas y cuando está distribuyendo la Sagrada Comunión llega a una de las últimas y siente una emoción muy intensa y ha de hacer un esfuerzo por mantener la emoción y la serenidad. Al concluir el acto le dice a la Superiora Madre, me gustaría saludar a todas las religiosas. Entonces va pasando a la comunidad y va diciendo por dentro, esta no es, esta no es, porque le parecía reconocer en una a alguien que él como estimaba mucho, ¿no? Entonces van pasando todas y no, esta no es, esta no es, esta no es. Y ya terminan todas y dice, ya está, dice, no, falta una. Dice, bueno, sí, es la hermana, la hermana cocinera que, que bueno, que como es tan sencilla pues no le invitamos a venir a estas cosas, ¿no? Entonces dice, no, 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 llámenla también. Y cuando la llaman la reconoce y dice, esta es. Entonces le pregunta, ¿y usted, hermana, reza mucho por la iglesia, por las misiones, por la conversión de los pecadores? Y dice ella, ay, señor obispo, no puedo rezar mucho pues no tengo tiempo porque siempre estoy muy ocupada. Rezo por todas las demás. Lo que sí procuro es ofrecer el trabajo del día por todas esas intenciones que ha dicho el señor obispo. Y para estar más atenta ofrezco la primera hora del trabajo por el papa, la segunda por los obispos, la tercera por las misiones, la cuarta por los padres de familia, y así con su más sencillez fue recorriendo todas las horas del día. Y al fin del día, dice, ya por la noche, cuando ya pronto nos tenemos que retirar, ofrezco mi trabajo por los muchachos a quienes Dios concede la vocación sacerdotal para que la escuchen atentamente y respondan sí con generosidad. Monseñor Ketler guardó unos instantes de silencio tratando de contener las lágrimas y le dijo, muy bien, hermana, muy bien, siga por ese camino, que sus ofrecimientos agradan mucho a Dios. Luego, cuando quedó solo con la superioridad, le habló así, quiero referirle una historia, pero le impongo secreto, a nadie le contará usted mientras yo viva, cuando el Señor me llame puede hacer usted lo que crea más conveniente, y siento necesidad de contársela, por haberme encontrado en esta comunidad con esta santa hermana. La superioridad prometió y guardó el secreto, pero una vez falleció Monseñor Manuel Guillermo Ketler, obispo de Maguncia y gran apóstol de la doctrina social católica, refirió el caso y fue publicado en revistas y en publicaciones. Dice, esta es la historia referida por el señor obispo. Hace muchos años había un joven que vivía muy distraído entre las diversiones del mundo, sin preocuparse casi nada más que de pasarlo bien, pues era de familia rica y nunca le faltaba dinero abundante. Cuando tenía 18 años se encontraba en un baile sin más ilusión que divertirse como otras noches, pero de pronto le pareció ver en el rostro de una religiosa el rostro de una religiosa que rezaba por él y le miraba fijamente al alma. El joven quedó impresionado y también miró a su alma, recapacitó en su propia vida y se encontró tan vacío y recordó que varias veces en su niñez y en su primera juventud había pensado que tal vez Dios le llamaba a ser sacerdote. Salió del baile y siguió meditando ¿qué querrá Dios de mí? Se decidió impulsado por la gracia de Dios ingresó en el seminario llevó a ser sacerdote y obispo es el mismo que ahora le está hablando madre superiora pues bien el rostro de aquella religiosa que me pareció contemplar en el baile durante mis años locos de la juventud es el mismo que he visto esta mañana al dar la comunión. Por eso tuve interés en saludar a todas las religiosas y lo he reconocido precisamente en la última la hermana cocinera y vos misma habéis escuchado lo que ella nos ha dicho ofrezco la última hora del día por los jóvenes que el Señor quiere que sean sacerdotes para que respondan sí el ofrecimiento de esa humilde monjita atrajo sobre mí la gracia necesaria para entregarme al cumplimiento de los planes de Dios puedo afirmar que soy feliz gracias a ella al encontrarme donde Dios quiere gastando mi vida por la salvación de mis hermanos y el obispo de Maguncia conocido ya entonces como campeón de la iglesia católica en Alemania durante tiempos muy difíciles y defensor de los trabajadores apenas pudo terminar así la revelación de su secreto no digáis nada madre superior a esta religiosa que le quede íntegro el mérito de su oración y pura fe ya verá en el cielo la obra tan grande que está realizando pero animadla para que siga rezando por tantos jóvenes que pudiendo ser buenos sacerdotes no terminan de escuchar la llamada de Dios porque viven aturdidos por los ruidos y placeres del mundo ¿os dais cuenta qué maravilla qué hermosura la ofrenda de una humilde religiosa consigue un sacerdote un santo obispo que hizo tantísimo bien la doctrina social de la iglesia vamos a dar gracias a Dios por los religiosos vamos a pedir que se susciten muchas y santas vocaciones a la vida matrimonial a la vida consagrada a la vida sacerdotal gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en vos confío Ave María Purísima sin pecado concebida que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere